Y bueno, buenos días en el episodio de hoy. Bueno, este es mi buzón. Es de globo, yo sé que ya no existe, ahora es pedilos ya, pero bueno. Soy vintage, nada que ver. Los objetos que están acá son de mis compañeros, entonces vamos a ver qué sorpresitas. Gracias a la producción. Es para la vista de la vivienda. Creo que nos lo merecemos. De fija. Todos tenemos poquitos. Bueno, vamos a ver el siguiente. Yo les hice una serie de tarjetas genéricas y luego les hice algo especial a cada uno. ¿Por qué me estoy poniendo emocional? Bueno, siguiente. Estos son dos cartas, ¿verdad? Carta 2. La madre que piensa es la Universidad de Costa Rica. 1997. La soy. Objetos robados, genial. Los hombres. Oh my God. La marca chiquita se iba a llevar. ¿Sueve? ¿Y si lo vas a hacer? Ay, qué linda. Sí, soy. Esta dinámica de la correspondencia me recuerda cuando uno daba y recibía cartas de la convivencia sexto. Real. En la que uno escribía, eres mi mejor amiga, te voy a querer siempre, nunca cambies con K. P-U-T-A. Que aclara para una tierna amiga. Vas a entrar a una época nueva en tu vida, puedes lograrlo. No lo sé. La única persona que no conocía del todo era yo. Tengo recuerdos de haberla visto en la escuela de artes y de ser de alguna generación anterior, pero nunca habíamos tratado. Eso me hace sentir la relación que hemos tenido aquí en Álter. Un poco más emocionante porque era como la nueva para mí. Ay, soy la nueva. El otro dice cosas muy personales que no puedo revelar aquí. Ay, no. Una, ¿qué es eso? Una jirafita. Un chanchito. Y se separan, ¿verdad o no? Sí, se separan, pero es que con cinco. Me recuerda un poco como los objetos que yo les había dado en la actividad del uno. Ahora ya no solo tengo los vegetales, ahora tengo la gran ganaje. Bueno, vamos a ver. Este me da una cólera. Mi compu no tiene ni para poner CDs. Bueno, hay uno que dice para IVA y tiene fecha del 8-4-21. Tiene su respaldo, son lo mismo, ¿verdad? Es decir, por si quiere regalarse, va a llamar a eso. ¿Cómo grabó esto, Diego? No. ¿Y una copia por ti, bueno? Antui, bueno. Ay, Dios. Vea, este soy yo. Ajá, este es mío. Ese es el de la fiesta de la alegría, pero también iba siempre sale como con estas cosas. Nada que ver con la... Quiero saber de dónde viene eso, como esa fiesta, y como jugar, y también como coqueta discreta. Coqueta discreta. No sé, desde que estaba pequeña siempre me inventaba fiestas, digamos. Cuando a mí me conocen, yo no soy para nada extrovertida, digamos, súper retraída, más bien. Pero como que estas cositas, estas magias, como que nos sacan a uno, así, la felicidad. Es que pensando en la noche que mandamos mensajes como a distancia, y todo. Estos objetos que uno pone, como más bien eso, como que uno expone, es también como verse uno ahí mismo, y como reconocerse y sentir confianza. Esto de enviar mensajes, de una u otra forma, se ve uno reflejado en esa cámara, en ese espacio, que tal vez la calle puede ser, no sé, peligrosa. Entonces, verse reflejado ahí también le da uno como una seguridad. También yo puedo colocar cosas ahí que sean mías. Entonces, no sé, ese campo de seguridad se expande. Psicoanálisis. Entonces, a mi mene, ay. Es que esto me recuerda mucho a mi mamá, porque ella siempre andaba cosas como de este material. Y yo todas se las quebraba y las perdía, pero, eh. Coqueta discreta. Oye, porque a todas les intenté como, no sé, como algo que me llame la atención de haberlas conocido, digamos, identificar algo que transmitiera un objeto, ¿no? Entonces, lo único que pude fue como ir a buscar un espejo, como esa cosa, como de hacer cosas que le devuelven a una mirada, pero, pero no, digamos, también. ¿Y ese triangulito? Y entonces, algo muy sencillo. A mí sí me cara mucho lo del color favorito. Esos todos tienen. El dura vida. El trademark. Todos los finales de sesión es un drámino, digamos. Exacto. ¿Esto de quién es? A mí. Voy a llorar a Andrea, porque si no, no lo abro. Ay, es un viaje. No hay nada. Tenemos dos correspondientes favoritas que me gustan a mí, que son las postcards. Aquí vienen unas intimidades. no hay nada. Un viaje como que tenía una relación con el proyecto, pero es todo de la intimidad, o de conocer a la gente. Las cosas escritas o como las postcards, o así, se me hace mucho más fácil que la comunicación como tal vez física y verbal. Me encanta que lo que tengo aquí son como recuerdos de un viaje, ¿verdad? Que esa sea la segunda, segunda vez que nos vemos. Esa es mía. Era un jueguito que yo jugaba con Sanchi y Tia. Es un juego para jugar solo y que creo que tu proyecto en particular tiene mucho como esta cuestión del juego, que vos lo estás haciendo desde un lado, pero también estás involucrando a un montón de gente alrededor. Yo siempre tengo como esta cosa de que siempre como que alguien gana y alguien pierde, ¿no? Que siempre hay como este desbalance. Se entra en una dinámica, hay ciertas reglas, es cierto, pero nunca nadie pierde ni nadie gana, sino es más bien como la experiencia, que sea una experiencia y que se comparta, como eso, provocar eso, como ese compartir. Cuando la gente habla como de obras y piezas y arte, lo que sea, como que inevitablemente hay un estigma, pero cuando usted juega, ¿no? Como que todos saben jugar de una u otra forma, ¿no? Te gusta o no, ganen o no. Esa es parte de la fiesta de la alegría. Claro que ya. Y la estrellita. Y la estrellita, igual parte de las, porque el revista en Instagram que haces toda la producción. Yo ya tengo. Entonces es una estrellita que brinda en la oscuridad. Sí, Lola, porque eso es una por decirlo. Yo eché unos lentes aquí, pero son míos, nada que ver, ¿verdad? ¿Quién quiere unos lentes? ¿Quién quiere unos lentes? ¿Quién quiere? Eso sería, gracias por venir. Like and subscribe. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias por ver el video.